Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de sexto grado. Trabajaremos en la unidad 8, volumen. Lección 2, calculemos el volumen de prismas y cilindros. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. En esta ocasión la clase tiene por nombre, ¿Sabías que? El objetivo que pretendemos alcanzar es despertar el interés para encontrar el volumen de varios objetos del entorno, conocer la manera para encontrar el volumen de los objetos cuya forma es irregular. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, objetos resistentes al agua, un recipiente transparente, agua y regla. El contenido podemos encontrarlo en la página 129 de la guía del docente y página 97 del libro del estudiante. Muy bien. La actividad de hoy consiste en un ¿Sabías que? Muy bien. ¿Sabías que todas las cosas tienen volumen? ¿Cómo se puede encontrar el volumen de los objetos que no tienen forma de prismas, cubos, cilindros, etcétera? Vamos a pensar en la forma para encontrar el volumen de una piedra como se presenta en el dibujo. Esta piedra no tiene una forma como los sólidos que hemos trabajado en clases anteriores. Por ejemplo, prismas, cubos, cilindros. Entonces, debemos pensar en una forma para encontrar el volumen de esta piedra. Bien. Tenemos una primera opción. Calcular el volumen aproximado de la piedra, considerándola como uno de los sólidos aprendidos. ¿A cuál de los sólidos que hemos trabajado, como ser prismas, cubos o cilindros, ustedes le pueden encontrar alguna semejanza con la piedra? En este caso, utilizaremos el prisma. Si ustedes se fijan, hemos introducido la piedra en un prisma. Podemos observar que las medidas de este prisma son las siguientes. 5 centímetros, 8 centímetros y 3 centímetros. En este caso, podemos identificar entonces que las bases tienen 3 centímetros y tal como corresponde esta longitud exactamente a esta misma longitud, entonces sería 5 centímetros. Y la altura del prisma es de 8 centímetros. Por lo tanto, el planteamiento operacional será la multiplicación de 8 por 5 por 3. Podemos observar nosotros que al multiplicar 8 por 5, el resultado es 40. Y 40 multiplicado por 3, basta con multiplicar el 4 por el 3, que es igual a 12, y le agregamos el 0. Por lo tanto, podemos decir que el volumen de esta piedra es aproximadamente 120 centímetros cúbicos. Y decimos que es aproximadamente este volumen porque ustedes pueden observar que hay zonas del prisma que hemos elegido que están en blanco. Es decir, que no han podido ser cubiertas por toda la piedra que hemos introducido en él. Entonces, en esta primera opción, estamos trabajando con un cálculo aproximado del volumen de dicha piedra. Ahora pensemos en otra forma para encontrar el volumen exacto de la piedra. Y vamos a la siguiente opción, calcular el volumen de agua que subió en un recipiente al introducir la piedra. Bien, quiero que ustedes observen detenidamente el dibujo que tenemos en pantalla. Si ustedes se fijan, tenemos en esta parte un recipiente transparente en donde hemos colocado agua. El recipiente tiene las medidas de 10 centímetros y 10 centímetros en cada uno de los lados de su base y se ha llenado hasta esta zona con agua. Vamos a marcar exactamente a dónde está el agua en el recipiente y luego vamos a introducir la piedra dentro del recipiente. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tenemos ahora la piedra que está dentro del recipiente. Podemos ver que el agua ha ascendido un centímetro. La superficie del agua subió un centímetro al introducir la piedra. El volumen del agua que subió es igual al volumen de la piedra. ¿Cómo podemos calcular entonces el volumen del agua que subió? Si ustedes recuerdan, las longitudes que tenemos acá son de 10 centímetros. O sea que tenemos 10 centímetros en cada uno de los lados de la base. Para encontrar el volumen, recuerden que necesitamos área de la base, es decir, multiplicar 10 por 10. Y luego el área de la base, recuerden que debemos multiplicarla por la altura del prisma. En este caso, la altura sería de un centímetro. Por lo tanto, el planteamiento operacional es 10 por 10, que corresponde al área de la base, que es un cuadrado, así como podemos observarlo, y luego multiplicado por el volumen del prisma, que podríamos decir que es el volumen del agua que subió al introducir la roca o la piedra dentro del recipiente. 10 por 10 es igual a 100 y 100 por 1 es igual a 100 de igual manera. Tenemos entonces que el volumen de la piedra es 100 centímetros cúbicos. Recuerden que habíamos mencionado anteriormente que el volumen del agua que subió es igual al volumen de la piedra. En el caso anterior, o sea, en la opción A, en el procedimiento que realizamos anteriormente, hicimos un cálculo aproximado, y si ustedes recuerdan, el resultado fue aproximadamente 120 centímetros cúbicos. Pero en el caso del cálculo B, que es el que estamos realizando ahorita, estamos encontrando un cálculo exacto. Entonces, el volumen de la piedra es exactamente 100 centímetros cúbicos. Quiere decir que el cálculo B es más preciso que el cálculo A. Muy bien. ¿Cuál es la tarea que ustedes van a realizar en sus casas? Van a encontrar el volumen aproximado de los objetos del entorno. Registren en el cuaderno los resultados. Acá pueden observar ustedes algunos ejemplos de objetos que pueden encontrar en sus hogares, y a los cuales le pueden calcular el volumen. Pueden utilizar también otros que ustedes tengan en sus casas y no aparezcan en pantalla. Espero que puedan experimentar para encontrar el volumen de diferentes objetos que tenemos en nuestro entorno, y que puedan obtener un aprendizaje significativo en cuanto al volumen. Bien, soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!